Con muchísimo cariño para todos esos viejones que ya no están con nosotros hasta el cielo Como se le extraña a los viejones Aunque no parezca Es la pura neta Aquellos señores de bigote arrancherado Con su paniza de manga y sombrero de helado Con buenos caballos siempre andaban bien montados Se le recuerdan el rancho cambiando el ganado Ellos trabajaron rezo y duro De eso estoy seguro Casi se los juro Lástima que esos rancheros ya no están presentes Sino a dos que a tres le ponían la muestra en caliente Fueron personas comunes pero no corrientes Amigazos por las buenas y también valientes Los cerros están de luto junto con las aves Hay muchos pesares Se les cargaron los años algo inevitable Lógicamente nos queda solo recordar Lástima que ya no existan viejones como antes Que empeñaban su palabra y eran respetables Una mirada serena Y seriosa al hablarte Eso era importante No les gustaba que hubieran malos entendidos No toleraban habladas sin ningún sentido Con un corte incomparable y fueron aguerridos Y por eso con respeto les canto el corrido Y porque la mejor manera de rendir tributo a los que se han adelantado en el camino Es continuar viviendo Les mandamos un abrazo fuerte hasta el cielo viejones queridos Seguimos en pie de guerra por ustedes De esos viejones callados De poca paciencia Y mucha experiencia Un consejo te lo daban en un tono fuerte Pero era por tu bien, no era para ofenderte Se acabaron esos tiempos, hoy es diferente Yo creo que lo campirano no es pa' los corrientes Sombreros en el olvido Que ya se han quedado Están empolvados Tazas de café, ceniceros abandonados Unas botas viejas que también ya se han guardado Los caballos sin jinetes también se han quedado Se les mira galopando y tristes relinchando Tanto que nos enseñaron Y poco aprendimos Porque no quisimos Sus pasos están marcados Solo hay que seguir Nuestros viejos nos dejaron Andado el camino Algún día nos miraremos Viejones queridos Viejones queridos ¡Gracias!